Si te encuentro gritaré a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Que se apague la luz de ese faro, que me apunta y me hace sentir raro, esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes, con uniforme de antiguo soldado, veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero, y a estas gentes de trajes. A las instituciones lo debemos todo. Hagan el favor de abandonar el pleno y si hace falta llamen a la policía local, por favor. Pero a ti no te veo, si te encuentro gritaré a viva voz, que prefiero verte que ganar la guerra. ¡Viva España! Muchísimas gracias, se levanta la sesión. Veo un circo lleno de payasos, que no hacen malabares, y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hoja lata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata.